Hola, un abrazo para todos. Aquí estamos desde la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali. Ha dejado de llover en Cali. Y bueno, mire, ustedes miran cómo están las nubes. Es que la luna, las nubes. Estaba haciendo un solecito que ya no puede estar porque si está lloviendo, cómo va a ser sol. Sería normal. Pero bueno, esperemos que no vaya a llover. Pero parece que el estado, el pronóstico de tiempo es que en Santiago de Cali toda la noche va a llover. Es lo que se dice exactamente. Bueno, viajó el Deportivo Cali. Viajó el Deportivo Cali hacia México para el partido del día sábado, que será a las 8 y 30 de la noche de Colombia, 7 y 30 de México. La nómina de viajeros, ahí se las coloco. Alejandro Rodríguez y Azcárate, los arqueros. Marulanda, Brandon Molina, los laterales, derechos. Centrales llevó a Caldera, llegó a Díaz, llegó a Mesa, llegó a Montaño. Onel Acosta como lateral izquierdo. Kelvin Osorio, Juan Manuel Valencia, Rafa Bustamante, Gianfranco Cabezas como volantes de marca, volantes de armado, Reina Andrade Harland. Llevó también a Estupiñán como extremo, a Córdoba como extremo, Haider Moreno y por supuesto a Freddy Montero. ¿Sabe que me gusta una cosa que está haciendo el técnico Hernán Torres? Mire, le está dando la oportunidad a los canteranos. Tuvo en cuenta de llevar a Juan Manuel Arango, Juan Carlos Cantillo y a Clayton Cuellar. Me parece chévere, me parece bacano. Me parece que también hay que tener en cuenta en esta serie de viajes. Estos muchachos, imagínense, su primer viaje internacional, un viaje de estos, con un equipo hacia territorio mexicano, hacia territorio de México, exactamente hacia donde va a jugar en el estadio del FC, exactamente Juárez, el equipo. Y bueno, nosotros obviamente vamos a ver el partido. Hay una inquietud de todos, mía también. Yo no manejo tarjeta de crédito, la verdad no. Determiné un día y no, no manejo tarjeta de crédito. Pero la débito sí, porque pues obviamente es algo que es necesario, ¿no es cierto? Y que se puede tener y que cuando se trabaja se tiene. Pero se me presentó algún problema y demás. No me da, a pesar de que está para que saque. Entonces mi pregunta es, esta para mí, ¿cómo más hago yo si no tengo tarjeta de crédito, tengo la tarjeta de débito, pero no concuerdan las cosas, lo que da varias veces he hecho el ejercicio? ¿Qué es lo que yo he preguntado? Pero pues, un poquito demorados en el Deportivo Cali para responderme eso, que yo qué hago, yo tengo que decir las cosas. Y el video que yo pasé gustó tanto, pero no es hecho por el Deportivo Cali. Lo hizo un colega que es Oscar, el empírico, 100%. ¿Por qué lo hizo? Este hombre tulueño, tengo que agradecerle muchísimo, porque se dio a la tarea de él mismo hacer el video y él mismo los pasos para meterse, para suscribirse. Porque mucha gente va a querer ver el partido el sábado y yo invito al margen del partido el sábado que hay que suscribirse. De hecho, me voy a suscribir, pero mi pregunta es como la de muchos. Listo, yo resuelvo esto y me inscribo, y me suscribo. Pero el que no tenga ni tarjeta de débito, ni tarjeta de crédito, es lo que yo quiero que en el Cali me expliquen, porque no me han explicado, prometieron, pero un poquito demoradito. Uy, están un poquito como lentos, parecen a Mesa y a Jefferson Díaz, que cuando les da por ser lentos, son lentos. Necesito realmente, y más que yo, es para ustedes. Yo creo que la pregunta que muchos hacen es, ¿cómo si no tenemos una cuenta, no tenemos tarjeta de crédito y débito? Mucha gente se dice, pero tienen la plata, tienen los 14.900, ¿dónde los consignan o cómo hacen para tener la habiliación, para tener la suscripción? Bueno, no lo deberán contar. No sé si hay un equi por el equi, no sé realmente. Igual voy a seguir intentándolo, igual el partido me lo voy a ver, ténganlo por seguro que me lo veo, eso no hay problema. Bueno, esa partecita es la que tenemos que decirle. No viajó, era esperarse que no viajara el jugador Alexander Mejía. Pero ¿cómo viaja Alexander Mejía si tiene un trauma de rodilla? Tiene que estar de cuidado, el próximo martes van a volver a revisarlo y todo. Y por favor, no le metan más leña al carbón, que no hay necesidad. Que Julián Gómez, que el técnico no lo quiere, que fue de lo mejorcito. Sí, fue uno de los mejores del último semestre y de la era de Cocho Patiño. Julián Gómez, figura, la verdad. Pero mijo, yo como le respondí por ahí a algunos, mijo, ¿cómo va a viajar Julián Gómez si tiene un esguince colateral medial de rodilla derecha? Decime vos con un esguince colateral medial de rodilla derecha, que es un trauma, un golpe, una vaina ahí jodida. Decime cómo vos vas a viajar en un avión y cómo vas a ir a pegarle un balón y cómo vas a ir a correr como un lateral izquierdo y cómo vas a ir a meter la piernita. No me le pongan a eso cositas así, no me le pongan trampitas, no me le pongan a esos resbaladorcitos así, esas cáscaras de banano, no. Seamos más positivos. Si somos hinchas del Cali, demostremos que somos positivos. Pero, pues cómo vamos a decir que el técnico no quiso llevar y que relegó y que sacó a Julián Gómez. Manolo sacó porque está lesionado. Un técnico con lesionados no juega. ¿Quién juega con lesionados un partido de fútbol? Bueno. Otra situación que maneja también es la noticia que ha entregado el presidente del Deportivo Cali, Arias Junior, en el caso de Agustín Palavecino. Recuerden ustedes que el Cali todavía tiene el 17.5% de él en cuanto se reviera al pase, negociaciones que hagan y todo, y con lo último que se movió en el caso del jugador, pues obviamente hay un 17.5% que le toca de plata al Deportivo Cali. Pero el Cali de antaño, de otros dirigentes, está atrasado y uno de los atrasados o con quien se atrasaron es con Palavecino. Y pues Arias Junior va a buscar que ese 17.5% se le abone a la deuda de él o si ya con eso hacen cruce de cuentas y ya quedan al día para no tener ningún problema porque a María le van saliendo problemas al Deportivo Cali por deudas pasadas que no son de esta administración de Arias Junior, de esta presidencia, sino que son de antaño y esa parte la tienen que solucionar. Ya lo hemos dicho nosotros que el técnico pues determinó pedir un lateral derecho, no, no, pues me imagino, está probando a Brandon Molina, pero Marulanda es el titular, Marulanda también cumplió un buen papel, no creo que Marulanda vaya a perder la titularidad, pero el técnico es el que sabe al fin y al cabo, pidió como es habitual y ya lo conocimos todos y ya lo sabemos, un central, se necesita hermano, ojalá a Brandon, pero necesita uno y se necesita un delantero y por supuesto necesita un arquero, eso está más que claro. No por la jugada de gol que le hicieron al arquero, que le echan la responsabilidad. Hola, yo no sabía que Alejandro Rodríguez tenía tanto camuflado por ahí, hincha, que le da palo, ¿no? Yo creí que realmente había hinchas que estaban 100% seguros de que este era el arquero realmente para el Deportivo Cali, pero lo encuentran en los goles una cantidad de cosas. Sí, yo también creo que él se ha equivocado en goles, se ha comido goles en el Deportivo Cali, pero como para señalarlo, cuando ha sido nuestro súper Alejandro, no, hasta tampoco llego yo, pienso pues que no debería ser así. Preocupa, Millonarios tiene cinco refuerzos, los refuerzos que tiene Nacional, los refuerzos que está consiguiendo América, son buenos, de estos equipos, más otros equipos, y el Deportivo Cali preocupa que todavía no tiene refuerzos. Estamos ya en una etapa crucial, el torneo, lo ha dicho el presidente del equipo, el presidente de la Di Mayor, el torneo comienza el 17 de julio, hoy estamos a 27, ¿correcto? Y nos quedan 20 días para el primer partido del Deportivo Cali frente al Deportivo Pereira, y sí o sí, todos sabemos que ese partido hay que ganarle. Sí o sí hay que ganarle al Pereira, en eso no hay día, no hay espera, no hay nada, porque ya empieza uno a comprometerse. Sí o sí, y es lo normal que debe pensar el jugador del Cali y el técnico del Cali, sí o sí hay que ganarle al Pereira, sí o sí, hay que ganarle al Pereira. El día 17, 18, o cuando lo estime la Di Mayor en ese comienzo del torneo 2024-2 de la Liga, vamos a esperar a ver qué va a pasar. Yo entiendo también al técnico, el técnico quiere tener una buena nómina de jugadores porque es que va a afrontar dos torneos, yo ya lo he dicho varias veces, la Copa Colombia, entonces, y entra directamente a una fase que es una fase complicada, ya entra directamente a los octavos, ya entran los que son, entonces cuidado con eso. Necesitamos que dos jugadores despeguen si se quedan en este semestre, bueno uno de ellos sí se queda fijo, que es Gianfranco Cabezas, obviamente que se queda. Córdoba no sabemos, de pronto sí, de pronto no, pero necesitamos que esos dos jugadores despeguen, necesitamos que esos dos jugadores ya, 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 vuelen, sean figuras y también tengan la oportunidad de ir al fútbol extranjero porque es que son muy buenos, yo no dudo de Córdoba, muchos le dan palo, muchos dicen muchas cosas de él, yo creo que su momento va a volver a llegar en el conjunto deportivo Cali y yo creo que los volantes de Armado le van a ayudar mucho y el técnico le va a ayudar demasiado, yo creo que a Gianfranco Cabezas el técnico le va a ayudar demasiado, le va a hablar como tiene que hablar de un entrenador y el hombre va a dar cuenta de muchas cosas. En el caso de la presión por los refuerzos, ya lo dije, esperar, es normal, el público está llenando de expectativas, el hincha del deportivo Cali está muy angustiado, hay que esperar, ¿qué más hay que hacer? Esperemos, tengo que esperar, hermano, esto no se resuelve ya, en estos amistosos, entonces resuelve trayendo al jugador lo más pronto posible y es otra semana más que viene. Yo pienso que esta semana puede haber luz verde para que el Deportivo Cali tenga, por lo menos de esos cuatro, tenga dos jugadores ya de refuerzos, porque es lo que pidió el técnico HT Hernán Torres. ¿Qué tal esta foto que le estoy pasando ahí? Tremenda foto, ¿no? Esta foto es de la última vez que estuve en Selección Colombia, Harold Preciado, que fue cuando en enero del 2022, después de haber sido campeón con el Deportivo Cali, lo convocaron, lo llevaron, estuvo en la concentración y vea esa foto, es una foto tremenda con James Rodríguez, qué cracks este par, qué cracks. Y bueno, pues todos sabemos que no volvió a tener la oportunidad, Harold Preciado, pero yo sé que la va a tener en el Deportivo Cali. Ah, Cristian Rivera, semejante volante de marca que se fue del Cali, recuerdan ustedes, canterano, al fútbol exterior, va a cumplir hasta el próximo año el contrato y él dice que cuando cumpla su contrato él quiere venir a jugar al Deportivo Cali y quiere venirse para el Cali y va a buscar arreglar con el Deportivo Cali. Falta todavía, pero qué bacano que a futuro, sepamos que un Cristian Rivera, que es un volante de marca excepcional, que creo que lo brilló mucho también Andrés Pérez y que le aprendió mucho a él, yo creo que puede ser una buena ayuda para el Deportivo Cali a futuro. Y bueno, remato con este hombre que es hincha del Deportivo Cali, pero es mucho más calmado que yo, es Ismael Hurtado Cardoso, está en los Estados Unidos y nos ha enviado este informe donde ha hablado con jugadores de la selección colombiana que están en rueda de prensa, que estuvieron con él, habla del equipo y por supuesto recordemos que este viernes será el partido a las 5 de la tarde entre la selección de Colombia y la selección de Costa Rica. Caféfo, saludo a todos los hinchas de esa vitrina verde y blanca que tenemos en la Sultana del Valle, todos hinchas del equipo azucarero, precisamente enviando este informe de la rueda de prensa de la selección colombiana de fútbol que ofrecieron John Jader Durán y el jugador Miguel Ángel Borja, previa precisamente a este compromiso que tendremos entre la selección colombiana de fútbol y la selección costarricense el próximo viernes aquí en Phoenix, en Arizona. No, uno siempre, uno siempre quiere marcar, yo siempre quiero marcar en los entrenos, en todos lados, hasta jugando con mis hijos quiero hacer gol, creo que es algo que nací con eso y espero que llegue el momento, yo sé que Dios me va a dar la oportunidad primeramente y el entrenador sabe que confía en las condiciones que yo tengo, esperamos que así sea. Calor horrible, bárbaro el calor aquí, pero estamos con esto que nos gusta, llevar la información deportiva a todos nuestros oyentes, nuestros lectores, nuestros televidentes, nuestra razón de ser. Café, fue un abrazo. Ah, antes del cierre, por favor, los videos, sigo esperando videos, mañana escogemos los dos ganadores de los abonados, de los abonos, mañana escogemos los abonos, mañana escogemos los abonos, uy pero vienen más premios, después vienen más premios, vienen más premios, eso si no lo duden, un abrazo para todos, chao, recuerden, soycafefarrayunel.com, para los que no tienen cómo o dónde enviar el video, un video original del Deportivo Cali, donde ustedes me digan quiénes son, cómo se llaman, por supuesto, son hinchas del Deportivo Cali, de qué parte de Cali, qué parte de acá del Valle del Cauca, donde ustedes pueden por supuesto reclamar los abonos y poder ir al estadio del Deportivo Cali o de Palmira y por favor, por favor, me lo mandan, 20, 30 segundos, que dure el video y nosotros lo ponemos a concursar ustedes, ya hay 49, bacano porque paró ahí, porque al principio yo dije, si esto va a reventar a 100, cómo vamos a hacer, hay 49 videos y de esos 49 saldrán 5 y de los 5, con Signa y Pozo, un abrazo para ella y con Humberto, pues por supuesto que con ellos van a escoger los ganadores, felizmente, que les vamos a entregar estos abonos de este Deportivo Cali en esta temporada. Un abrazo para todos, chao.